Estamos ya a punto de presentar a través de distintos reportajes las bodegas donde está el millón de juguetes que gracias a Dios vamos a poder distribuir a través del Ministerio de Educación nuevamente los primeros días de diciembre. Más de un millón de juguetes para los niños y las niñas de las comunidades más alejadas, las comunidades campesinas, las comunidades que también en las zonas urbanas mandan a sus niños, cada familia manda a sus niños a las escuelas y todos sabemos que nuestros niños, nuestras niñas, muchachos y muchachas tienen un afán, un afán de aprender que precisamente refleja la confianza y la fe que tenemos todos en un futuro de trabajo, de seguridad, de prosperidad. Más de un millón de juguetes distribuyéndose a niños y niñas de las escuelas, de las cobarcas, comunidades y barrios de nuestra Nicaragua. Así es como estamos compañeros, compañeras preparándonos además para conmemorar en grande, caminando el legado, caminando con el deber de cantar, de luchar, de vencer en nuestros corazones a Carlos, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca, jefe de la Revolución Popular Sandinista. Estaremos conmemorándolo con árboles, flores, cantos, bailes en todos los municipios de nuestro país como héroe nacional. Luego estaremos realizando también un acto de Estado. Carlos es héroe de la patria, de la patria libre, héroe nacional.